Bueno, ahora entonces continuamos con la tercera y última parte de esta semana pasada. Y vamos a ir saltando algunas cosas para poder terminar esta primera parte, que es como introductoria, en donde seguramente algunas cosas ustedes ya deben conocer, las dan sentido nombrar en algunas otras materias y otras pocas, seguramente las estarán viendo ahora y es lo interesante de esta materia que tiene este aspecto inicial de introducirlos a la parasitología clínica, que es algo que mucho contacto nosotros no tenemos, ustedes no tienen durante la carrera, pero bueno, es interesante por lo menos tener algunos conceptos básicos bien en claro, como para que el día de mañana ustedes tengan la posibilidad de trabajar en un laboratorio de microbiología y le asignen trabajar en parasitología clínica, entonces tengan noción de que en algún momento han sabido estos temas o los han tratado para saber cómo buscar o que les suenen los conceptos y las técnicas sobre todo que vamos a ver en estos días. Más allá de que lo interesante sería sentarnos al microscopio y ver los parásitos como realmente lo sabemos hacer, no se preocupen en algún momento, del segundo cuatrimestre algo haremos para hacer una sesión de trabajos prácticos en donde nos sentemos al microscopio un día y podamos ver a los bichos que son, una cosa es verlo en fotografía y otra cosa es sentarse al microscopio y tratar de diferenciar lo que sería un huevo de un parásito de, como yo les vengo diciendo, de todo el resto de materiales que acompañan a la muestra y que muchas veces se confunden con parásito y un buen ojo es lo que más se paga en este rubro, sobre todo cuando uno se sienta al microscopio, ya sea para bacteriología, para hematología, para parasitología, para orinas, por ejemplo, un buen ojo bien entrenado, se paga mucho mejor. Bueno, continuemos un poquito, entonces acá tenemos, habíamos quedado acá, esto simplemente les muestra, he sacado de un libro en donde les muestran que según la consistencia, fíjense a la izquierda de la materia fecal en este caso, según el grado de consistencia de la materia fecal, de la muestra, digamos, cómo cambian las formas que uno puede buscar del estadio parasitario, si hablamos de un troposito, de un protosuario, en donde fíjense que en las materias fecales más compactas o más sólidas abundan más las formas quísticas y menos las formas de troposito, mientras que a medida que estas heces se hacen más líquidas, no estamos hablando de heces conservadas, estamos hablando de heces frescas, abundan entonces las formas vegetativas, las formas de troposito y disminuyen la cantidad de quistes que se pueden llegar a encontrar, justamente porque la composición, la estructura que tienen las heces permiten entonces, o garantizan la supervivencia de los troposito y permiten entonces un ambiente favorable, para la reproducción de estos microorganismos. Cuando un médico solicita un parasitológico, un estudio de parasitología, y quizás acá no estaría bueno que diga parasitológico mínimo, sino un parasitológico completo, están formados por estas tres partes, estas tres cosas. Muchas veces se les pide una sola, por ejemplo, a los niños que tienen, bueno, sintomatología de poder tener un enterobius vermicularis, entonces solamente se les pedirá el test de Graham. Pero generalmente, cuando uno tiene que hacer un análisis parasitológico completo, lo que se le piden son estas tres muestras al paciente. Y la orden médica tiene que venir entonces especificado. O el test de Graham, o el parasitológico completo, con materia fecal cereada y test de Graham. Fíjense que tenemos dos recipientes. El primero de ellos tiene un fijador, que es la solución de Formol al 5 o al 10%, que yo les había contado, generalmente se utiliza al 10%, se compra la botella de Formol, y se la va diluyendo y se la tiene preparada. Van a encontrar que en muchos lugares, a la solución de Formol, que ahora les voy a contar un ratito, también se le puede agregar algún colorante. Como por ejemplo, se le pueden agregar unas gotas de Giemza, o les pueden agregar unas gotas de azul de metileno. Para que ya ese colorante, además de fijar en la presencia del colorante, tiñe a los huevos de los parásitos, para ser más evidente, encontrarlos en el resto de la muestra. En un ratito les voy a contar de nuevo que se usa en eso, sobre todo para el test de Graham. Bueno, pero acá tenemos entonces, se les da un recipiente, generalmente un recipiente estéril, que contiene, que ya tiene el laboratorio preparado, contiene unos mililitros del fijador, que es una solución de Formol al 5 o al 10%. El segundo envase está con una solución estéril, generalmente de solución fisiológica, que se les da solamente para conservar la materia fecal fresca. Entonces ahí va la última deposición del día previo a, o el mismo día de, llevar las muestras al laboratorio. En el primer frasco, en el frasco número 1, lo que se le pide al paciente es que todos los días se recolecte las deposiciones, una cucharadita de la deposición de cada día. Entonces, cuando va al baño, generalmente a la mañana, va al baño, y en su deposición, bueno, de su deposición, toma una cucharadita de té, de ese tamaño, de la materia fecal, y la coloca en el recipiente. Lo tapa y generalmente se conserva en la heladera. Y así durante 5, 6, o incluso hasta 7 días, dependiendo del laboratorio. Sí, eso es aparte. Y el último día, o el mismo día que va a ir al laboratorio, toma una deposición, una pequeña porción de esa deposición del día, y la coloca en el segundo recipiente que contiene solución fisiológica. O sea, este sería, el primero sería el recipiente de la materia fecal seriada, mientras que el segundo recipiente contiene la materia fecal fresca. Y después tenemos el otro test, que se utiliza, la otra parte del test, que lo que hacemos en eso es colocar, bueno, hay distintas técnicas. Esta es un portaobjeto grande, generalmente de acrílico, en el cual vamos a pegar cintas, cintas adhesivas, cintas scotch, generalmente tienen dos partes, una que es una adhesiva, y la otra que tiene un color de donde se le agarra simplemente. Y están pegadas todas, fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una que cada una corresponde a un día de la semana. Entonces, están pegadas sobre ese acrílico. Se le da así al paciente, y el paciente todos los días, antes de levantarse, tiene, antes que el chiquito, el pediátrico, se levante, la madre debe tomar una de estas cintas, despegarlas del acrílico, y pegarlas en la zona perianal. Pegarlas, retirarlas, y volverlas a pegar en el lugar que estaban en el acrílico. Y así todos los días, hasta el último día, el séptimo. De esa manera, entonces, tenemos la otra muestra, ¿sí? Que necesitamos para el parasitróxido completo. Entonces, tenemos la materia fecal seriada, la materia fecal fresca, y el test de Graham en estas características. Vamos a ver que, cuando hablemos del test de Graham, vamos a tener otra opción, otro tipo de test de Graham que también se utiliza. Entonces, cuando va al laboratorio, el paciente debe remitir estas tres muestras, más la ficha epidemiológica que va a completar, generalmente la completa en el laboratorio, y la orden médica, ¿no? En realidad, lo que pasa es que, cuando uno lleva la orden médica al laboratorio, el laboratorio le da las cosas y las instrucciones que necesita saber para la toma de muestra. es importante que en este punto se eduque adecuadamente al paciente, porque hemos visto desastres en la reconexión de muestras de los parasitológicos. Hemos visto que han traído toneladas, bueno, no vamos a decir toneladas, pero grandes cantidades de materia fecal cuando nosotros le pedimos una cucharadita de café, simplemente, del tamaño. en realidad es importante decir del tamaño de una cucharadita de café, porque nos han contado a modo de chiste, a modo de anécdota, que incluso en los recipientes han encontrado granos de café. O sea, al decirle cucharaditas de café, los pacientes también han incorporado una cucharadita de café en los recipientes que contienen la muestra de materia fecal. Así que, es crucial que siempre el paciente reciba la información adecuada y de ser posible la repita delante del técnico, delante de la persona administrativa que le está informando cómo debe tomar la muestra. Entregarle los recipientes adecuados y explicarle correctamente qué se va a incorporar en cada uno de ellos y cómo se deben tomar las distintas muestras y lo importante de no olvidarse ningún día y de remitir las muestras lo antes posible. O sea, al séptimo día remitir las muestras. Este es otro dispositivo para el Ajam que utiliza simplemente, fíjense, bueno, acá viene su recipiente que tiene una cucharita, fíjense acá, que lo que se hace simplemente es apoyar la cucharita sobre la zona perianal y después retirarlas con gasas e incorporarlas en el recipiente. Acá se ven los huevos de Oxyrus o enterobios verniculares, fíjense, estos son los huevos de Oxyrus, fíjense que tenemos los huevos y tenemos la larva adentro, acá se ve un poquito la larva, acá también se ve la larva, acá también se ve la larva adentro, acá también. Algunos huevos cuando ya son viejos no se ven la larva, incluso los huevos de Oxyrus o enterobios verniculares se pueden encontrar en orinas contaminadas, es decir, orinas que fueron mal tomadas, se realiza el sedimento urinario y ustedes se encuentran huevos de Oxyrus y eso quiere decir, bueno, que hay una contaminación con materia fecal, ¿sí? Porque los huevos de Oxyrus no están en el meato urinario para que sean eliminados con la orina, sino que al tomar la muestra hay contaminación fecal. Bueno, y se dice es el diagnóstico, ¿no? De que ya el paciente tiene Oxyrus además, pero eso por otro lado, ¿no? Pero, bueno, es un elemento que puede llegar a aparecer en sedimentos urinarios en los huevos de Oxyrus en varios casos. Incluso con el calor mismo del microscopio y si el huevo es fresco, ustedes van a ver que si lo dejan un ratito a la luz del microscopio, si tienen la suerte en algún momento de verlo, hagan la prueba, van a ver que la larva adentro se empieza a mover siempre y cuando el huevo sea fresco, lo repito. Se empieza a mover, ¿sí? Entonces eso le da la idea de que el huevo está nuevito, está infectivo, así que igual no va a saltar porque está al cubre. Pero lo hemos visto y es lindo. En algunos casos también hemos visto que la larva sale del huevo, ¿sí? Eso es interesante, también ver cómo eclosiona el huevo y sale la hervita. Les repito, esto en sedimento urinario hemos visto, así que es, no digo muy común, pero bueno, aparece en casos de sedimentos contaminados con materia fecal en los cuales se observan oxíbulos. Bueno, acá tenemos otros, fíjense, células epiteriales, están rodeándose en la muestra, no sé qué tipo de muestra es, seguramente sea una orina, ¿no? o materia fecal y acá los huevos de oxíbulos. No es materia fecal, generalmente los huevos de oxíbulos no se encuentran en materia fecal, esto es un error muy frecuente, incluso yo lo acabo de decir también, ¿por qué? Porque la hembra a la mañana sale a poner los huevos en la zona perianal y los pega en la zona perianal, entonces estos no son obtenidos a partir de materia fecal procesada. Para diagnosticar esta patología, ¿sí? Esta parasitosis por oxíbulos, se necesita realizar el test de Graham. Es muy poco probable que en un parasitológico seriado nosotros encontremos huevos de oxíbulos porque sí. Para poder encontrar la muestra adecuada es el test de Graham, no el parasitológico sería que eso tiene que quedar bien claro. Entonces, si este es un test de Graham, estas son células epiteliales, cuando ustedes despegan, cuando ustedes despegan el adhesivo en la zona perianal y lo despegan, obviamente, no solamente sacan los huevos de oxíbulos que estaban pegados, sino que también sacan las células epiteliales que folian, que salen fácilmente de la región. Por lo tanto, van a encontrar células, van a encontrar, pueden encontrar talco, granulos de talco, si es un periátrico, un neonato, si es que están poniendo talco y demás, entonces, pueden encontrar muchas otras cosas que también van a tener que reconocer que no forman parte de un parásito, que no tienen que llamarles la atención. Bueno, y acá un poco lo que les decía anteriormente de los conservantes y los colorantes. Fíjense que acá tiene un colorante que no es el GEMSA, puede ser un naranja de metilo, el azul de metileno o simplemente la solución fisiológica sin colorear. Ya les digo, la finalidad del colorante es simplemente ir tiñendo los huevos para hacer más fácil la visión de los mismos. Bueno, acá tienen otra, yo nunca les voy a pedir que se aprendan de memoria las recetas porque las recetas están en los libros y en el momento de necesitarlas van y las buscan. Si hay algunas cosas como por ejemplo el conservante común para la parasitología formó al 10 o al 5%, eso lo tienen que saber. ¿Con qué se tiñen los directos? Con Lugol, eso lo tienen que saber porque lo van a usar. ¿Qué otras tensiones se pueden utilizar o qué otros colorantes pueden utilizar para los fijadores, para darles a los pacientes directamente la solución? Bueno, algún ejemplo, el azul de metileno, el GEMSA u otros, eso sí hay que saberlo porque hace el quehacer del trabajo cotidiano nuestro. Pero ya lo más sofisticado como por ejemplo estos estas tensiones como por ejemplo el MIF que tienen dos soluciones, no hay que saberlo, simplemente se las presento para que vayan viendo que hay otras cosas que se pueden utilizar. Ya les digo, es muy poco frecuente que se utilicen de manera rutinaria en un parasitológico, pero en lugares de investigación, en lugares que se utilizan técnicas más sofisticadas, pueden llegar a necesitar buscarlas y pueden encontrarlas de forma buena. sencillo si uno conoce un poco más de qué se trata. Bueno, acá lo mismo, simplemente vamos al formula al 5 o al 10% en solución fisiológica, fíjense, se prepara en solución fisiológica, algo muy importante. Nosotros generalmente tenemos dos líquidos para preparar las diluciones, ¿no? en el laboratorio. Agua destilado o solución fisiológica. Así como hablaban para química que se utilizaba para las enzimas, solución fisiológica, acá también, ¿sí? Siempre vamos a usar solución fisiológica. ¿Por qué? Se me ocurre una pregunta examen parcial. ¿Por qué utilizamos solución fisiológica? Nunca me lo pregunté, me lo estoy preguntando ahora. En realidad, ¿por qué? Porque uno quiere mantener la tonicidad de las células de los huevos, porque los huevos son células en realidad. Entonces, si uno utiliza soluciones hipo o soluciones hipertónicas, cambia la estructura de los huevos y si muchas veces estos huevos no tienen la suficiente estructura para mantener la presión osmótica, ¿sí? que se va creando, eclosionan, se rompen, se destruyen y yo no puedo evidenciarlos de forma adecuada. Así que, ojo, solución fisiológica para mantener la tonicidad y mantener la estructura de los huevos, de las formas parasitarias. Y vamos a hablar de formas parasitarias porque no siempre buscamos huevos, a veces buscamos larvas, ¿sí? A veces buscamos quistes, a veces buscamos trofosoitos, depende del parásito. O sea, que no hablemos solamente de huevos. Entonces, si buscamos un trofosoito y colocamos una solución que no es fisiológica, se va a alterar la estructura del trofosoito. Por lo tanto, entonces, es importante mantener la tonicidad de la célula, ¿sí? Mantener la tonicidad de la célula implica, entonces, mantener la tonicidad del medio ambiente en el que se encuentra en la célula. Entonces, esta solución de formaldehidro al 5 al 10%, en solución fisiológica, dice ahí, es fácil de preparar y de vencimiento prolongado, o sea, no nos importa mucho, o sea, podemos tener preparadas las soluciones por largo tiempo. Parasitológicos, muchas veces, según el laboratorio en donde trabajen, realizarán uno, dos, o tres, o hasta cinco por semana, eso depende de la demanda. Yo en el laboratorio privado donde trabajaba, juntaba, generalmente lo que se hace es juntar los parasitológicos, sobre todo los seriados, porque generalmente mandan seriados, y grajan, entonces yo lo que hacía era juntar durante toda la semana los parasitológicos y los hacía, qué sé yo, los lunes, los miércoles o los viernes, hacía todos los parasitológicos y juntaba en la semana máximo 10, o sea, la demanda depende del laboratorio donde trabajen, será la demanda que tengan para eso. se conserva bien la morfología de los huevos, de los elmintos, de las larvas, de los quistes, de los prostosuarios y las formas de concilios, o sea que es bueno como fijador y como solución de conservación. Y no interviene con los equipos de inmunoanálisis si necesitamos hacer algún inmunoanálisis sobre esa muestra. La desventaja, bueno, muestras conservadas con formaldehido no son adecuadas para la preparación de frotis para tensión tricrómica, o sea, si queremos hacer extendidos después, los deberíamos hacer de muestras que provienen de materia fecal fresca, no de este tipo de materia fecal, pero recuerden, esas coloraciones no siempre se realizan en un laboratorio de rutina de parasitología clínica. La conservación es inadecuada para mantener la morfología de los tropozoitos de los protozoarios, ustedes saben que si se conservan en fijadores como el formaldehido del 5% en solución fisiológica, todos los tropozoitos se van a transformar en quistes, las formas de resistencia, ¿recuerdan? Porque eran dismórpicos. Bueno, y ahí tienen algunos otros que no los vamos a tratar. Estudien bien en claro las características de la solución de formaldehido al 5 al 10%, o formol al 5 al 10%, es lo mismo, formaldehido y formol es lo mismo, las características junto a las ventajas y desventajas para que se utiliza la solución fisiológica y es lo que más me importa de esto. Bueno, acercándonos un poquito más a la parasitología propiamente dicha, al examen rutinario del parasitológico completo, fíjense entonces que tenemos, están divididos en varios pasos. Dijimos nosotros que el primer paso era un examen macroscópico en donde buscábamos macroscópicamente, valga la redundancia, los estadios parasitarios macroscópicos, como pueden ser, por ejemplo, los gusanos, ¿sí? O algunas larvas que se pueden llegar a ver. Cosas que nos llame la atención sobre la presencia del parásito en los pederos. Para eso lo que hay que hacer es filtrar la muestra, como yo les voy a contar en un ratito. Vamos a filtrar toda la muestra y del filtrado en lo que nos queda en el tamiz, vamos a buscar si se encuentran algunos restos de parásitos que pueden haber estado en la muestra. Después tenemos el examen microscópico que consta de un examen directo, recuerden ustedes que yo les había dicho entre cubre y porta, una gota del preparado de la muestra simplemente, homogenizada correctamente, cubriéndola con un cubreobjeto y previamente tiñéndola con una gota de lugol. Miramos y acá les cuento un poquito, lo que primero hay que hacer es mirar al 10 con 10x, ¿Por qué? Porque buscamos los huevos y los huevos son grandes. Entonces, primero, con 10x, con un objetivo de 10x yo tengo una amplia visión, ¿Sí? Y después puedo distinguir mucho más, ¿Sí? Tengo mayor perspectiva de lo que serían las estructuras parasitarias y puedo distinguir un huevo. Cuando encuentro un huevo, bueno, voy a 40x y lo identifico. Si no encontré huevo en todo el extendido del parásito, en todo el extendido perdón, de la muestra, lo que hago es pasar a 40x y en 40x busco los trofosoitos, ¿Sí? Busco los trofosoitos tanto, o busco los protosuarios, mejor dicho, tanto en su forma de trofosoito o en su forma de quiste, dependiendo de lo que esté buscando y el tipo de muestra que esté viendo, ¿Sí? Ya sea muestra fresca o seriada. Bueno, acá tienen otro, azul de metileno con un buffer de 3,6 de pH, no se utiliza mucho, azul de metileno solo lo pueden utilizar o también pueden utilizar incluso GEMSA como les decía anteriormente. El más utilizado es luz bólica. Con ese me conformo. Las técnicas de enriquecimiento, ¿Para qué me sirven? Para, como yo les decía anteriormente, para aumentar la sensibilidad, ¿Sí? Para que yo pueda encontrar más fácilmente, para que no se me pierda la oportunidad de encontrar un estadio parasitario si el paciente está verdaderamente infectado. ¿Sí? Y para que no genere un falso negativo yo como resultado. ¿Sí? ¿En qué consiste? Bueno, tenemos dos partes. Primera, primera parte, homogenización de la muestra. Homogenizamos bien la muestra, tomamos el directo. Y después filtramos toda la materia fecal. Y fíjense que todas son mayúsculas. Tengo que filtrar toda la cantidad de materia fecal que haya repitido el paciente en el laboratorio. La filtro con un colador o con un tamiz adecuado y me quedo con el homogenato que es el que quedó abajo, el que pasó en el tamiz y con los residuos que quedaron en el tamiz. Recuerden que los residuos que quedaron en el tamiz a mí me va a servir para buscar macroscópicamente alguna forma parasitológica si es que la hubiere y en lo que pasó el tamiz luego de hacer una técnica de enriquecimiento voy a buscar los estadios parasitológicos microscópicos que no se ven a simple vista. ya sea con la tensión adecuada o con 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 lugar simplemente entre puro y puro. Bueno, acá tienen en la fotografía cómo se debe filtrar la materia facial esto es muy rudimentario muy casero como ustedes verán acá tienen a la izquierda la muestra tienen el vaso donde se va a filtrar y el colador que se está utilizando para la filtración acá a la derecha ya ven el paso terminado donde se filtró toda la materia fecal y tengo las dos partes la parte inferior a partir del cual voy a realizar la técnica de enriquecimiento que la vamos a ver la técnica de Richie es la más importante la que se tienen que aprender y por la parte de arriba en el tamiz quedaron lo que se puede investigar de forma macroscópica a ver si es que hay alguna evidencia o rastro de estructuras parasitológicas bueno dentro de los enteroparásitos como ustedes saben ya tenemos los elmintos y los protosuarios dentro de los protosuarios las amebas los flagelados los ciliados los coxirios etcétera dentro de las amebas fíjense para que les vayan sonando algunos nombres en tamueva histolítica en tamueva dispar en tamueva parmanini parmani perdón en tamueva coli que es parecido como E. coli de la bacteria y otros más blastocistis es muy común el género blastocistis de hominis ese es el más común blastocistis hominis igual es un parásito que no generan daño pero que su presencia se puede relacionar también con otras parasitosis dentro de los flagelados Yardia alambia es el más común que yo les había dicho pero fíjense que hay otros más los ciliados bueno los coxirios etcétera esos por abeli esos por abeli es este que está acá muy lindo por eso se los muerto bueno esto es Yardia y esta es una ameba dentro de los elmintos tenemos los nematodes como el ascari lumbricoide el enterobius vendicularis el asylostoma duodenalis y el hercator americano que son familias de uncinarias el estrangiloides estercolaris el trichuris trichura ¿sí? nada más dentro de los estodes tenemos como ya les nombré el dipilobotrium latum el dipilidium caninum que es que es una parasitosis que viene del perro el dipilobotrium latum recuerda que les dije que era una parasitosis que se contraía como consecuencia del consumo de carne de pescado y minolepis nana y minolepis diminuta son dos tenias mucho más también comunes últimamente están apareciendo bastante y la tenia solum y la tenia saginata que son las más comunes dentro de las tenias la saginata es la más común gracias a Dios la patología que genera la solum y los trematodes tenemos la fasciola hepática que es un 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 cestode que tiene afinidad por el hepatocito y ahí piensen ustedes toda la sintomatología que puede llevar a tener pacientes de ictericia en adelante y toda la complicación que lleva esta parasitosis ya les cuento la fasciola hepática por los dos si no saben pero se adquiere como consecuencia del consumo de hojas de verduras acuáticas por ejemplo el berro y a veces también la lechuga que se encuentran con la forma quística el estadio parasitario de la fasciola hepática se encuentra como bien bien fija a la hoja de de berro o a la hoja de 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 las lechugas y uno no las cuando las lava no se da cuenta que está presente eso y no no sale fácilmente entonces cuando consume se está consumiendo la forma efectiva y después genera entonces todo el cuadro sintomatológico porque eso va directamente al hígado porque este animalito tiene trofismo por el tejido hepático y como en su estructura bueno lo vamos a ver más en detalle más adelante pero en su estructura tiene como muchos ganchos muchos ganchos no sería muchos pinches digamos en su por afuera a medida que va caminando digámoslo así no es verdad a medida que va pasando por los canalículos biliares esos pinches que tienen van dañando los hepatocitos y ahí va generando entonces el cuadro clásico del asintomatológico de la fasciola hepática o fasciolasis o fasciolasis bueno las muestras ya las habíamos visto una única muestra en solución fisiológica debe mantenerse refrigerada y ser analizada antes de las 3 horas porque si no las formas de trofosoitos se empiezan a transformar en formas quísticas bueno ventaja y identificación de forma vegetativa de los parásitos desventaja pueden ser procesadas deben ser procesadas rápidamente y los protozoarios las fases ahí tienen fases negativas en donde no se ven porque tienen baja carga parasitológica y entonces uno no ven a estos bueno a estos trofosoitos de parásitos y esto no quiere decir que el paciente no esté infectado ¿sí? entonces ahí obtenemos los falsos negativos que yo les decía por eso no se utiliza ojo al piojo una sola muestra de materia fecal para estudios de parasitología porque hay fases negativas donde no se liberan estos estadios parasitológicos y no puede dar los falsos negativos igual si es que el resultado da negativo y ante una persistencia de la sintomatología es mandatorio que el médico vuelva a solicitar un estudio parasitológico al cabo al cabo de un tiempo bien bueno las seriadas y fijadas recolección de 5 a 6 muestras una muestra por día las soluciones ahí tienen algunas soluciones que contienen fijadores nosotros recuerden formó el 5 al 10% en solución fisiológica y después fíjense que tienen otras como PVA o alcohol polivinílico que tienen la composición el SAF o solución amortiguada de formol que tiene acetato de sodio ácido acético y formaldehido el MIF que ya les había contado anteriormente el PAF que es fenol etanol y formol y algunos otros son los más comunes como ventaja no requiere procesamiento inmediato se cubren fases negativas de plotozoarios ojo eso es importante buena pregunta de examen parcial o examen final ventajas y desventajas de la muestra fresca y muestra seriada desventaja no se detectan las formas vegetativas de los plotozoarios porque fácilmente al ser un ambiente hostil para el plotozoario se transforma en la forma de resistencia no de un viste desventajas y no más porque uno detecta el quiste así que si detecta el quiste es porque estaba el troposodito por lo tanto la parasitosis está presente dentro de las técnicas que nosotros vamos a estudiar yo les dije la de Richie es la más importante para nosotros existen las técnicas que se llaman de enriquecimiento y que tienen que ver con la fíjense que dicen centrifugar sedimentar flotación o métodos bifásicos esos son los métodos hay métodos de coloraciones como tienen ahí la coloración con colorantes tricrómicos hematoxilina férrica el sin-nilsen que espero que les suene a ustedes y el sin-nilsen también modificado son técnicas que se pueden realizar no nos importa mucho nosotros la atención más importante es la transitoria esta de Lugol simplemente que es la que vamos a usar nosotros y es la más común en realidad la tricnómica no se utiliza con mucha frecuencia en el laboratorio de parasitología de rutina bueno hay otros métodos como cultivos también se pueden cultivar los parásitos incluso también los huevos nada y el examen directo comprensional bueno veamos un poquito qué es esto del examen directo identificación del parásito por su forma y motilidad muchas veces solamente por su forma porque no tienen motilidad porque esto ya está fijado entonces el parásito ya está muerto en el caso de ser una larva fíjense que acá tenemos una larva de estrogiloides estercolaris fíjense cómo se ve acá acá tienen el nombre y cómo se vive correctamente acá ven fíjense esto es una muestra en donde tenemos que saber discernir que todo esto que acompaña a este huevo no es nada es cosa de la materia fecal ¿sí? no digerida fibras vegetales no digeridos correctamente y demás y el huevo de minolepinana es este que está acá muy característico si uno se hace el ojo ya sabe cuál es el huevo y qué no es huevo ¿sí? por ejemplo bueno simplemente dos ejemplos veamos un poquito más entonces el frotis de materia fecal no sería un frotis es simplemente un extendido de materia fecal disuelto en solución fisiológica muchas veces lo que se hace solamente es tomar con una pipeta pastel el homogenato que previamente se hizo siempre homogenizar la muestra previamente después tomar una gota con pipeta pasteur colocarle la solución de yodo o simplemente se me fue el nombre el lugol colocar por arriba un cubre objeto y mirarlo fíjense que dice observación de trofosoítos es a 40 por siempre quistes a 40 por y los huevos a 10 por y también las larvas entonces por eso comenzamos la observación dos cosas importantes hay que observar en guarda griega en el mejor de los casos todos los campos tampoco son muchos porque es un cuadradito del cubre objeto y se comienza de un extremo del cubre y se llega al otro extremo primero se comienza con 10 por y en 10 por recuerden podemos encontrar o huevos o larvas y después se vuelve a cero y se vuelve a comenzar pero con objetivo de 40 por en caso de encontrar en 10 por algo pasamos a 40 y vemos bien las estructuras para definir de que se trata pero para la identificación detallada hace falta técnicas de coloración dice bueno entonces la que nosotros usamos siempre es con lugol y listo lugol solución de iodo iodado con solución fisiológica se prepara muy bien vamos a ver algunos test los primeros los vamos a ver después los otros los vamos a ver porque yo quiero que tengan idea de para qué sirven entonces vamos a ver un ejemplo técnicas de enriquecimiento entonces test de sedimentación o centrifugación es este dice siempre recuerden primero que todas las técnicas de enriquecimiento se van a partir de el filtrado que se hizo previamente se homogeniza la muestra se filtra y del filtrado vamos a hacer las técnicas de enriquecimiento por sedimentación centrifugación bien los líquidos menos densos que los elementos parasitarios quedan en el sedimento ¿sí? muchas veces si es que el huevo del parásito es muy pesado queda en el sedimento la idea muchas veces como vamos a ver la técnica de Ricci es que todo lo que no sea bueno se pueda eliminar fácilmente lo que no sea lo que no me lo que me dificulte la observación microscópica de los estadios parasitarios se puedan eliminar porque tengan tendencia a quedarse en otra fase por ejemplo y de esa manera concentrar también la muestra para poder identificar bien a los huevos o las larvas fíjense cómo se hace las S filtradas y homogenizadas fíjense de 1 a 1,5 mililitros ¿sí? de esas S filtradas más etanol al 30% detergente no iónico 1 1% volumen en volumen 8 mililitros todo esto se coloca en un tubo cónico y se lo deja sedimentar durante 5 minutos se toma el sobrenadante el sobrenadante del desacente jugado fíjense ahí ya todo lo más pesado que el huevo se fue para abajo me quedo con el sobrenadante lo traspaso a otro tubo de centrífuga lo centrifugo 10 minutos a 3500 revoluciones por minuto elimino el sobrenadante y el precipitado el pellet lo resuspendo tomo una alícuota con una pipeta pastel lo diluyo fíjense al cuarto con cualquier cosa incluso puede ser simplemente solución fisiológica y lo observo entre cubre y porta muchas veces directamente si es que quedó un poco de líquido en el pellet resuspendo ese pellet simplemente homogenizo bien y tomo una gota de ahí y lo coloco entre cubre y porta o lo coloco con una solución de Lugol entre cubre y porta y observo el microscópico simplemente bueno como desventaja este método queda mucho residuo con la muestra a analizar entonces eso también dificulta la observación y un ojo entrenado puede sí diferenciar un estadio parasitario de cualquier otra cosa que acompañe la muestra distinto de lo que queremos encontrar bueno esto es un test de flotación no me quiero quedar en esto porque quiero ver la técnica de Richie y estoy viendo que ya estoy pasando en medio del tiempo léanlo simplemente no me interesa a mí pero tiene que ver con que se utilizan para huevos que son muy livianos los líquidos densos son más densos que los elementos parasitarios y el parásito queda en la superficie del líquido y entonces cuando yo realizo toda esta técnica fíjense en los huevos fíjense tengo la solución con sulfato de zinc al 33% los huevos quedan luego de centrifugar de un minuto a 1500 revoluciones por minuto acá tenemos recuerden la solución de sulfato de zinc se agrega a un volumen del homogenato y filtrado de las heces con un anza simplemente el anza es el que se utiliza para estudios cultivos tomo una licuota de la superficie porque los huevos como son livianos están a esta altura y hago un extendido con eso otra modificación fíjense acá se ve bien con el anza como hacen en el extendido luego de centrifugar otra modificación es colocar primero que el volumen de líquido llegue hasta el extremo superior del tubo de ensayo y como el líquido llega hasta ahí colocar un portaobjeto entonces los huevos como flotan se van a adherir fácilmente al al vidrio y luego lo único que hay que hacer es retirar el portaobjeto darlo a vuelta y colocar un cubreobjeto y mirar al microscopio o fíjense acá tiene la misma técnica pero un cubre en realidad en lugar de un porta bueno esta es la técnica que también se utiliza bueno la modificación de la técnica de Richie en realidad fíjense las heces coladas y homogenizadas 2 mililitros con una solución de formaldehído citrado y secundación cítrico y demás el éter etílico o sea una sustancia orgánica que no se que no se mezcla con el agua se centrifugan fíjense toda esta mezcla ahora les voy a decir la parte modificada para la técnica de Richie de esto se centrifuga durante 5 minutos a 3500 revoluciones por minuto y tenemos 2 fases la fase superior que está formada por la fase etérea con la capa lipofílica que tienen los detritos de ser los detritos vegetales mal digeridos y demás y la solución de Formol todo eso se descarta rápidamente y me quedo con el sedimento ese sedimento tiene un poco de solución fisiológica con lo cual resuspendo simplemente tomo una alícuota le coloco una gota de Formol perdón de Formol una gota de Lugol entre cubre y porta y lo observo en el micro la técnica de Richie es pesida pero que se hace fíjense esto si la tienen que entender bien la técnica de Richie consiste en un tubo de centrífuga colocar dos o tres mililitros o hasta cinco mililitros depende del tubo del filtrado de las heces vamos a agregar la solución fisiológica centrifugamos y descartamos el sobrenadante esto lo podemos hacer dos veces para lavar la materia fecal una vez que tenemos hechos esas dos veces de colocar la solución fisiológica centrifugar y descartar el sobrenadante lo que vamos a hacer es agregarle solución fisiológica unos mililitros y agregarle éter sulfúrico o eter etílico como decía en la diapositiva anterior fíjense en más o menos la misma composición dos mililitros de las heces seis mililitros de solución fisiológica y de tres a cuatro mililitros de eter etílico o eter petróleo centrifugamos fíjense un minuto a 1500 revoluciones por minuto y vamos a tener todas estas capas como yo les mostré anteriormente los detritos los detritos la capa lipofílica la capa orgánica y solución fisiológica en este caso descarto todo esto tiro simplemente vuelco el tubo y descarto todo en la bacha y me voy a quedar con el pellet y algo de solución fisiológica que queda ahí vieron que cuando hacen orinas si bien descartan todo siempre una gota de orina queda con el pellet resuspendo el pellet en ese poquito de solución fisiológica que me ha quedado y esto es de esto tomo una alícuota tomo con una pipeta para hacer una alícuota lo coloco en el portaobjeto le agrego una gota de Lugol cubro objeto y a mirar al microscopio con paciencia esa es la técnica de Ritchie recuerden técnica de enriquecimiento y para entonces rescatar mayor cantidad de especies parasitarias especies no estadios parasitarias acá tienen el método de Tiltipite fíjense que acá está inicialmente colocado todos los líquidos acá me quedó entonces el pellet con un poco de solución fisiológica porque he descartado el resto de las fases que me han quedado acá estos míos inicialmente como tenemos todas las fases líquidas y luego de centrifugar fíjense la capa lipofílica el éter de petróleo y la capa de solución fisiológica y abajo estará más abajo estará el pellet en el cual nosotros vamos a hacer la observación bueno hasta acá el tercer video la semana que viene ya no nos voy a molestarnos por esta semana la semana que viene entonces vamos a continuar con parasitología clínica vamos a ver lo que queda de esta clase y vamos a comenzar con los estodes y si podemos también con nematodes un fin de semana un fin de semana